Fue el Salón Blanco de Casa de Gobierno el ámbito donde se realizó el alzamiento oficial del registro único de mascotas. Sumamos esta herramienta, esta herramienta en donde fácilmente cualquier persona subiéndose a mascotas.tucumán.gov.ar ingresará a la página, registra sus datos, los datos de sus mascotas, ya sean perros o gatos, pone el DNI, se acerca a alguno de los centros de Tucumán Mascota, ahí valida, valida esta inscripción y recibe en forma gratuita una identificación para su mascota única, unívoca, que la relaciona con su dueño y un carné que relaciona también a ese perro con ese dueño. Así que vamos a recibir tres carné, si tenemos tres perros, con tres chapitas, ponerle la chapita y esto genera además del conocimiento que tenemos desde el Estado y del programa de la cantidad de perros y gatos que debemos cuidar, que debemos ayudar, que debemos vacunar. También si alguno de estos perros se pierde, el sistema prevé una aplicación móvil que se llama Tucumán Mascotas, que también se puede bajar hoy ya del celular, por la cual poniendo el número de la chapita encontrada o leyendo el QR, eso dispara inmediatamente un llamado al programa y el programa se pone en contacto con el dueño y de esa manera impedimos que haya secuestros negociados con el tema del encuentro de perros y sobre todo damos una garantía más de que los perros no se pierdan. Y bueno, uno de los grandes desafíos que tenemos siempre en gestión pública es tener datos, es saber cuántos perros son, cómo hacemos, si sabemos si el programa de castración funciona o no, está reduciendo la cantidad de perros callejeros, quién es responsable de cada uno de ellos. Y bueno, esta es la única manera de saber, no tener datos y esto nos va a permitir a todos tener un registro, poder saber de qué estamos hablando y de esa manera gestionar y hacer más eficientes las políticas públicas. Gracias. Gracias.